En el pleno de octubre, desde Bildu presentamos una proposición por la cual instamos al equipo de gobierno a revisar los criterios que se estaban utilizando por parte de la BBK en la asignación de los puestos. Esa iniciativa tenía como requisito quitar alguno de los condiciones que ponía la BBK, como es tener una cuenta en la propia entidad financiera, e incorporar algunos otros requisitos que desde Bildu consideramos importantes, como son que los productos sean locales y que provengan de productores y productoras en activo. También proponíamos priorizar la asignación de los puestos a productos agroecológicos y ecológicos y a jóvenes productores y productoras. Tal como denunciamos en el pleno de octubre, la feria de Santo Tomás, en vez de ser como era antaño el día de los y las bases retarras, últimamente es más la feria de la BBK y se está produciendo una verdadera privatización de esta feria. Porque esta entidad financiera, a través de su obra social, es la que se encarga de organizar esta feria e impone sus condiciones para determinar y para designar los puestos en la misma. Uno de estos requisitos, tal como lo anunciamos en el pleno, es tener una cuenta en esta entidad y tener movimientos bancarios en la misma cuenta. En el pleno de octubre, el equipo de gobierno rechazó la proposición que desde Bildu presentamos y el señor Sabas, que es concejal de Obras y Servicios, alegó que no era cierta la información que desde Bildu estábamos dando, ya que desde la BBK le habían remitido los requisitos que se pedían para participar en esta feria y en palabras textuales del señor Sabas dijo que no existe ninguna condición de tener ninguna cuenta en la BBK ni de tener ninguna asignación económica ni otros requisitos. Pero, aun con estas palabras textuales del señor Sabas, si esto es así, ¿por qué en la solicitud de inscripción de la edición 64 de la Feria de Santo Tomás aparece un recuadro donde los productores y productoras tienen que poner la cuenta bancaria que tienen en la BBK? Si realmente nos exige, ¿por qué aparece en el formulario de inscripción para que le asignen un puesto? Desde Bildu creemos que el señor Sabas ha faltado a la verdad, pero lo que más nos preocupa es que tanto el señor Sabas como el resto del equipo de gobierno desconocen absolutamente el procedimiento en la asignación de puestos y dejan en manos de la BBK, de una entidad financiera, el procedimiento para la asignación de estos puestos. Por lo tanto, es una entidad financiera como es la BBK quien está decidiendo quién o quién no puede participar en esta feria y está dando vía libre a la propia BBK para el establecimiento de unos criterios que le reporta beneficios y ganancias. Por ello, instamos, tal como lo hicimos en ese pleno, como ahora al equipo de gobierno y más concretamente al señor Sabas, a que cumpla el compromiso que adquirió en este pleno, que era de fortalecer la transparencia en el proceso de selección de los puestos y que dé prioridad a los productos locales, a los productos agroecológicos y ecológicos y a los jóvenes productores, porque en la asignación de puestos que tenemos este año, de los 151 puestos, solamente 13 puestos van para productos ecológicos y solamente una veintena para productores y productoras menores de 45 años. Creemos que este porcentaje es muy mínimo. Y creemos que la priorización y la claridad y transparencia en la asignación de puestos solo se puede dar si es el propio ayuntamiento que ingestiona de forma directa la asignación de puestos y que deje de ser como es actualmente la BBK, porque la gestión directa de los puestos de las ferias, en la mayor parte de los municipios de Vizcaya, se realiza directamente por las instituciones públicas. También pedimos al ayuntamiento que apoye a los y las bases retarras y que para ellos impulsen iniciativas que promuevan los sistemas directos de venta y comercialización entre productores y consumidores. Esto se podría hacer impulsando la venta de productos locales en los diferentes mercados. Y el mercado de la Ribera, con su ampliación y con su rehabilitación, es una muy buena oportunidad para hacerlo. Y, además, también se podría hacer a través del apoyo a los grupos de consumo que en Bilbo ya existen. En Bildu nos gustaría que la preocupación del equipo de gobierno por los y las bases retarras no sea solo o no solo lo veamos el día de Santo Tomás, sino que sea a lo largo de todo el año, los 365 días. Porque si desde las instituciones se sigue desentendiendo a los y a las bases retarras, llegará un día en que ya no podremos hablar de la Feria de Santo Tomás porque, lamentablemente, ya no quedará ni un solo ni una sola base retarra.